La expedición del norte que somos por la provincia de Ocaña se acerca a Meta. Ya descubrimos las maravillas naturales y descrestante cultura de ocho de sus municipios, pero antes de arribar a la capital de la provincia, existe una penúltima escala que no podemos pasar por alto. Hoy aterrizaremos en otra paradisíaca población acurrucada en la cordillera, la que fue ruta del libertador hacia el valle de Cucuta, la que fue descanso de arrieros, la que nació llamándose San Pedro, cuna de quien no fue presidente de Colombia por una nariz y otra de nuestras capitales del queso. Bienvenidos a la Villa de los Caro. Hoy alistamos maletas y nos vamos para Villacaro y desde el Estadio General Santander y su Plaza de Banderas emprendemos nuestro recorrido. Este municipio tiene 5.100 habitantes, una extensión de 402 kilómetros cuadrados, está a 1.600 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Para llegar a nuestro destino hay que recorrer 105 kilómetros si nos vamos por la vía de Ramalote, el Carmen de Nazaré Alto Chiquizo, pero si tomamos la ruta, Ocaña Alto del Pozo son 165 kilómetros. Acompáñenos a disfrutar esta aventura por el norte que somos. ¡El norte que somos de Villacaro! Por el norte que somos, con Martín Martínez. Esta es mi tierra, tierra que me dio crecer, tierra bonita, mi norte de Santander. Recorrido por la historia, la belleza natural, las costumbres de nuestra gente, marcan nuestra identidad. Historia, geografía, economía con Martín Martínez en... El norte que somos. Una nueva forma de ver nuestro departamento. Por la vía, el Zulia despegamos con el móvil del norte que somos por la carretera Cúcuta-Bocaña. Atravesamos Astilleros y acariciamos Sardinata. La cuesta arranca y cuando dejamos atrás los corregimientos de la San Juana y la Curva, sufrimos la primera pinchada después de dos meses y medio de excursión por Norte de Santander. Rapidito, nuestros mecánicos en pit superan el percance y en pocos kilómetros coronamos la emblemática cumbre que nos llevará a Villacaro. Cuando esta carretera fue inaugurada a mediados del siglo XX, se pensó que era la salvación de la provincia de Ocaña, pero hasta hace solo seis años fue pavimentada. Nos encontramos en el alto del pozo. Tomaremos este camino destapado para internarnos en medio de altas montañas que nos mostrarán el camino hacia Villacaro. Pueblo norte-santandrero, inicialmente se llamó San Pedro. Reencendemos motores. Sabíamos que nos esperaba un camino destapado y plagado de abismos, pero desconocíamos la sorpresita que nos habían preparado las montañas villacareces. Adentrarnos por este oscuro sendero a través de la neblina es otra experiencia chéverísima que nos ofrece nuestra tierra. Pues Villacaro, como ustedes lo han visto, es un municipio que tiene muy buenos paisajes, tiene muy buenas aguas, tiene cordilleras, tiene páramo. Lo único malo de la neblina fue que nos tapó precisamente eso, los paisajes. Pero bueno, así y todo pasamos por las veredas Buenos Aires, Peña de la Virgen y el Roble. Hasta cuando, de a poquito, la niebla se destapó para irnos mostrando su linda gente. La gente de Villacaro es gente responsable, gente comprometida, gente hospitalaria, alegre. Recibimos a todas las personas que van a visitar nuestro municipio con el mayor agrado. Lo atendemos con afecto, como si fueran de nuestra familia. Casi que los adoptamos como villacarenses. Avanzamos y las fachadas de sus casas, las calles y el corazón de Villacaro salen a la vena del camino y emergen del corazón de sus hijos más queridos. Villacaro es todo para mí. Allí transcurrió toda mi infancia. Allí aprendí las primeras letras. Allí aprendí a querer mi patria chica. Es ese Villacaro de antaño el que nos recibe. Como siempre, hemos sido recibidos por el parque principal. Este es el corazón de la población y este es el monumento histórico que recuerda parte de la historia del pueblo en que desarrolló su infancia el líder conservador Lucio Pavón Núñez. Lo que inicialmente fue llamado San Pedro desde 1932 se llama Villacaro, en homenaje al gran poeta o cañero José Eusebio Caro. Villacaro nos muestra sus amplias y solitarias calles, reflejando que el trazado original del pueblo no ha sido contaminado por el paso del tiempo y que los villacarenses quieren que su patria chica siempre luzca a la vieja usanza, tradicional y costumbrista. Sus calles empedradas y sus casitas de teja, y aquella Villacaro ha conservado una limpieza permanente, que en la visita yo creo que lo primero que le llama la atención es la limpieza del pueblo. Villacaro parece estar escondida sobre estos terrenos inexplorados y selváticos, y la escasez de pobladores favoreció por largos años mantenerse atada al pasado. Su alcalde le da la bienvenida a Martín y a Susana y a el norte que somos. Lo segundo que hizo Martín al llegar a Villacaro fue dar un paseíto por una de sus joyas, su parque principal, que es otro espectáculo natural. La neblina que nos trajo contrasta con el despampanante sol que nos recibe. Hemos querido siempre promocionar y hacer que Colombia, que el departamento reconozca que en ese rinconcito existe un pueblo hermoso, un pueblo lleno de paz, lleno de paisajes, lleno de cultura. Los rayos del sol que cruzan su cielo azul y se filtran a través de los árboles, creando una visión prodigiosa. Con tus casitas de teja y tus calles empedradas, eres hermosa acuarela al espartillo colgada. Embarquémonos en la máquina del tiempo. Como en muchos municipios norte-santandereanos, está la columna histórica que recuerda las veces que el libertador pasó por estas fértiles tierras. Está aquí, en el acceso al centro educativo Nuestra Señora Rosario de Villacaro. Villacaro también es una de las poblaciones norte-santandereanas que tuvo el honor de hospedar al general Simón Bolívar en su gloriosa campaña. Cuenta la historia que el libertador, en su viaje desde Gamarra y conociendo la presencia de Ramón Correa en los valles de Cúcuta, trepó estas inaccesibles cúspides el 16 de febrero de 1813, pasando la noche en el sitio llamado La Hacienda. Fue la misma ruta que 250 años después, la espada española atravesó para llegar hasta la costa caribe por la vía del río Magdalena y por donde fueron varios pueblos como Caña y Salazar, los que fundaron en la búsqueda del dorado. Ahora, históricamente parece que Alonso Pérez de Tolosa fue el primer conquistador que pisó esas tierras por ahí, pensando en lo mismo, en la búsqueda de las minas de oro de San Pedro. Volviendo al siglo XIX, los señores Gregorio Silva y Juan Moncada se reunieron en la hacienda La Bolsa, hoy La Unión, y fundaron la aldea San Pedro, para que sirviera de descanso a los arrieros que transportaban mercancías entre Ocaña y Cúcuta. Los lotes fueron donados por Fernando Rodríguez, quien en compañía de sus amigos Silva y Moncada, fundaron el 26 de julio de 1869, San Pedro, primer nombre de Villacaro. Ese Javier Ordóñez se va a convertir en el suegro de mi tatarabuelo, él tuvo puras mujeres, mi tatarabuelo no sé qué, que se llamó José María Llanes, que es el que aparece en la escritura de 1859, vendiendo los terrenos. En 1886, la Asamblea de Santander lo declara municipio. En 1932, la Asamblea le cambia el nombre de San Pedro por Villacaro, en honor a uno de los hombres más célebres de la provincia de Ocaña, don José Eusebio Caro. Del pasado al presente, en unos segundos viajaremos a las montañas de Villacaro para conocer sus fincas cafeteras y en sus tiendas probaremos el inconfundible sabor de uno de sus manjares. Somos Pasteurizador a la Mejor, una empresa 100% nuestra, con el compromiso de satisfacer las necesidades alimenticias y nutricionales de los colombianos, impulsando la economía y el progreso de nuestra gente, fortaleciendo el desarrollo de la región, generando empleo, brindando oportunidades de negocio a los comerciantes, apoyando el deporte y el sano esparcimiento de nuestra juventud. Pasteurizador a la Mejor, Más Vida. Llegó el especial de Apuestas Cúcuta 75 con apuesta neta y premio neto. Pregunte a su asesora y juegue el especial. Apuestas Cúcuta 75 aporta miles de millones de pesos para la salud de los Norte Santanderianos. Apuestas Cúcuta 75 La Granadina, sabor a tradición. Aquí, creamos sabores con manos y corazón norte santandereano. Siempre te has llevado lo mejor de nuestra tierra. Toda una vida sacando los manjares del campo para ti. Toda una vida compartiendo esos momentos especiales. La Granadina, sabor a tradición. ¿Has soñado con una isla donde no te falte nada? ¡Despierta! Aquí está la única isla que sí lo tiene todo. La Isla del Conde. Disfruta en tu hogar el sueño de tenerlo todo. La Isla del Conde. Aquí lo tienes todo. Territorio de hermandad, su frontera viva en paz. Una del héroe de leyes de mi padre, mi verdad. De gente alegre y bucante, con orgullo de mi nación. Es un torte para todos, es mi canto, es mi voz. De ciudades cantoras, de cultura y traducción. De gente que es un dendrante, que trabaja con pasión. Por el norte que somos, con Martín Martínez Villa Caro le imita por el norte con los municipios de Abrego y Bucaracica Por el sur con Cáchira y Salazar Por el occidente con Abrego Y por el oriente con Lourdes y Gramalote Por el difícil acceso, tienen entradas más fáciles por otro municipio El caso de la Laguna de Guerrero y la Hacienda de Lato Que se cree que es del municipio de Cáchira porque allá está el acceso Pero efectivamente y si miramos donde está registrada esa hacienda Y la Laguna de Guerrero, pertenece a Villa Caro Como buena hija de la provincia de Ocaña Los villacaneses también se dedican a cultivar cebolla cabezona El maíz, frijol, café y la producción ganadera Complementan la base de la agricultura y la economía de la zona En este municipio no hay plaza de mercado Los villacarenses frecuentan las tradicionales tiendas de barrio Para cubrir las necesidades de aprovisionamiento de la canasta familiar Villacaro históricamente siempre tiene ese rico aroma a café en sus campos Y su delicioso clima templado es su mejor amigo El grano es uno de los pilares de la agricultura villacarense Actualmente se producen unas 970 toneladas al año Que también afortunadamente es un ramo que nos ha favorecido mucho Y ahorita en esta administración hemos estado empeñados en apoyar a todos los cafeicultores Y se está sembrando café ahorita en esta actualidad En el tiempo que llevo yo se han sembrado más de 300 mil matas de café Aquí también la broca, la arroya y el cambio climático mundial Impactaron negativamente las cosechas cafeteras Y golpeó los bolsillos de los campesinos que notan como su producción y rentabilidad En los últimos 5 años se redujo a la mitad No porque estaba muy de capa caída el café en nuestro municipio Y estamos apoyando los programas de soqueo y renovación y siembra de café Martín fue invitado a esta finca cafetera para conocer en detalle el panorama actual del café villacarense En esta granja se producían unos 2000 bultos cada año Hoy se sacan apenas 1000 No pues acá la producción de café ha estado un poco bastante mala por la cuestión del verano Y ahorita estamos en proceso de recolección Pero a pesar del calor, las plagas y la crisis del grano El café de Villacaro sigue posicionado como uno de los más ricos del norte de Santander Y sigue vendiéndose hasta en Cucuta Bueno acá le vendemos a la cooperativa ¿Cuál cooperativa? Cooperativa del Catatumbo, el Comercio El que pague mejor, pues uno está por el mejor Para los villacarenses El café penetró a Colombia por su municipio Y no por Salazar de las Palmas como lo asegura la historia Se cuenta que en 1804 en una finca que llamaba El Peñol Él tenía 7000 matas de café sembradas Es como el padre Romero aparece en 1834 34 que empieza la siembra aquí en la zona de Salazar Por el norte que somos, con Martín Martínez Si usted quiere llevar algún recuerdo de su visita a Villacaro No le va a quedar muy difícil encontrarlo Por aquí en cada cuadra hay tienda donde abunda la venta de su producto más tradicional El queso villacarense Después del municipio de Cáchira Villacaro es la segunda capital del queso en norte de Santander No existe tienda que no tenga su buen surtido de ricos y fresquitos quesos campesinos Es un queso que se vende en todo el departamento Y es un queso reconocido que la gente compra con gusto Limpio, no con sal excesiva Sino un queso delicioso como todo lo de Villacaro Este es un municipio que produce aproximadamente unos 9000 kilos de queso mensual Que gran parte va para Bucaramanga, Cúcuta y Ocaña Sobre los 402 kilómetros cuadrados que comprenden Villacaro Existen 43 hectáreas dedicadas a la siembra